Pues buenas tardes a todos, soy Traxium. En el vídeo de hoy vamos a intentar recoger un poco de forma condensada todas las novedades que conocemos hasta el momento del parche 1.30 para Europol en Xbox 4. Que bueno, como podéis ver en la cantidad de diarios de desarrollo que se han sacado hasta el momento, llevamos la cantidad, perdón, por la redundancia, de 43 diarios de desarrollo. Para que os hagáis una idea, EU4 de lanzamiento tuvo 45 diarios de desarrollo y en este momento aún no sabemos ni cómo se va a llamar la expansión, ni absolutamente nada de cuándo va a llegar el parche. Por lo tanto, la cantidad de contenido que va a tener es desorbitadamente larga, así que vamos a intentar ver un poquito qué es todo lo que trae. Bueno, en principio, cambios al mapa. Hay un montón de novedades de provincias, de nuevos diseños de algunos países, etc. En principio, todos centrados en Europa. Francia e Italia van a tener nuevas provincias, nuevos países, también Alemania, también los Balcanes y también la península ibérica en España y Portugal. Los mercenarios reciben cambios brutales. Bueno, ya no va a haber una serie de mercenarios disponibles, sino que vamos a tener una serie de mercenarios estilo Crusher Kings 2 o estilo Imperator Rome. Va a haber como unos mercenarios que podremos reclutar, pero ya no va a ser infinito, ya no va a ser como en el juego base. Los estados también van a ser reworkeados, aunque todavía no han enseñado absolutamente todo. Pero bueno, va a haber mejoras a la interfaz, cambios al Sacro Imperio Romano y cambios al Catolicismo. El Catolicismo, tienen que terminar de enseñarnos todo. Pero sí que hay bastantes cambios al Sacro Imperio Romano, sobre todo con la novedad de una especie de sucesos que hay, con una especie de eventos históricos con los que vamos a poder interactuar de diferentes maneras. Y el Catolicismo, pues sobre todo, que recibe nuevas provincias. Hay nuevos países en Alemania y en Bohemia, con nuevos eventos y nuevos árboles de misiones. Nuevas provincias en Italia y nuevos países en Sicilia. Nuevos árboles de misiones y eventos para Florencia, Milán y Venecia. Francia tiene un montón de nuevos países. Génova, ahora va a empezar como un vasallo de Saboya. Y los Países Bajos van a conseguir una nueva provincia. Se han expandido las misiones de Francia, Provenza y los Países Bajos. Hay nuevas provincias en los Balcanes y en Austria. Se ha expandido el contenido de Austria, Serbia y los Estados Cruzados Católicos de Grecia. Nuevos árboles para Nápoles. Nuevas mejoras para los electores del Serenio Imperio Romano. Nuevos nodos de comercio en Pest. Y un nuevo árbol de misiones para Hungría. Un nuevo árbol comercial en Valencia. Y nuevo árbol de misiones para Saboya. Se centra también, ¿cómo decirlo? Nos explicaron más detenidamente todo el sistema nuevo de los mercenarios, de los estados. Y los cambios al catolicismo y al papado. Luego se nos presentó los incidentes imperiales y las reformas del imperio. Que nos fueron explicando en diferentes diarios de desarrollo. Se ha cambiado cómo funciona la revuelta de los Países Bajos y el reino en la sombra. Se ha mejorado la economía y cómo la gestiona la inteligencia artificial. Hay nuevas mejoras en el Macro Builder. Mejoras en la pantalla de dar paces. Y cambios en el gameplay de Suiza. Se ha rehecho totalmente cómo funcionan las repúblicas revolucionarias. Y existe de forma rehecha también la sucesión borgoñona. Luego un montón de cambios a las mecánicas de gobierno, de territorios, de compañías comerciales. Novedades en el tema naval, en la guerra en tierra. Un montón de reformas nuevas para los gobiernos teocráticos. Y distintas novedades extra. Bueno, ahora nos van a mostrar un montón de cambios de calidad de vida en diferentes pantallas. Como por ejemplo la de declaración de guerra. Botones con los que ir a provincias, etc. Por fin se nos introdujo una mecánica de pago. Todo lo que hemos visto hasta el momento es gratuito. Y por fin se nos introdujo una nueva mecánica de pago. Con la introducción de las hegemonías. Vale, que como veremos en el futuro han recibido varios cambios. Pero todo esto está desarrollado con más detalle en los diarios de desarrollo respectivos. Y finalmente la opción de provocar revueltas y mejoras a la mecánica de defensores de la fe. Así que bueno, llegamos prácticamente desde diciembre de 2018 esperando estos cambios. Así que bueno, más de un año de espera para ver en qué queda este DLC o este parche. Que esperemos que llegue pronto, aunque aún quedan de anunciar un montón de cosas y de concretar otras tantas. Bueno, los cambios al mapa son especialmente bienvenidos. Pero sabéis que este parche fue atrasado. Fue anunciado un poco en áreas de solucionar toda la deuda técnica y todo el malestar que se había generado en la comunidad después del lanzamiento Golden Century. Que fue un DLC que si bien no es que no fuera esperado la escasez de contenido que tenía el mismo. Pues al final lo acabó convirtiendo en un DLC pues bastante malo. Y esto hizo que la comunidad estallase en protesta. Y finalmente pues acabase anunciando el retraso de la siguiente expansión. El anuncio de que iba a ser mucho más transparente para que la comunidad pudiese participar de forma más activa en el desarrollo de la misma. Todo lo que estaban desarrollando, etc. De hecho se nos dijo que la expansión iba a ser centrada en Europa, como sabéis. Y que bueno, de ahí la gran cantidad de cambios en provincias que hay, la gran cantidad de nuevos árboles de misiones que va a haber en Europa. Las mejoras que hay a diferentes mecánicas que suelen ser exclusivas de Europa, como suele ser el catolicismo, que principalmente es una religión que existe en Europa. También pues los nuevos árboles de misiones, eventos, los incidentes imperiales, las reformas imperiales, los incidentes imperiales, los distintos cambios a calidad de vida. En fin, hay un montonazo de novedades en este parche. Y bueno, en la futura expansión, que bueno, más allá de las hegemonías, la verdad es que no conocemos mucho. Y bueno, he pensado que sería interesante pues como en un pequeño vídeo. Lo digo, esto no va a ser nada excesivamente largo, pues intentar resumir todo lo que va a traer este parche. Que así a vuela pluma, pues parece que es muy rápido, pero cada cosa tiene un montón de desarrollo detrás, tiene un montón de trabajo detrás. Y esperemos que merezca la pena la espera, ¿no? Que como digo, el primer diario de desarrollo se remonta a finales de 2018. Nos hemos pegado todo 2019 esperando al... esperando... o bueno, siguiendo un poco el distinto desarrollo que ha llevado el juego a lo largo de este año. Que bueno, por desgracia, seguimos sin saber nada en torno a lo que pues puede ser la nueva expansión. Más allá de las mecánicas de las hegemonías, que como digo, no termina... no han terminado de convencer las cosas como son. Porque quizá las hegemonías, o yo que sé, el cambio de las del defensor de la fe, más que lo del defensor de la fe que podría haber escalado por desarrollo de las provincias en vez de por países que sean de una religión. Lo de las hegemonías, pues un poco de forma similar, parece que es algo que va a chetar mucho a los países que en sí ya están chetos. Así que eso, pues, deshace un poco esa ilusión que hay, o ese hype que podría haber por nuevas mecánicas. Más allá de todos los árboles de misiones que en principio sí que van a ser de pago, ya lo sabéis. Para Borgoña, para Francia, para Italia. Así que bueno, esto es todo en principio por el vídeo de hoy. No os quiero tampoco tornar la cabeza. Como veis, sobre todo ha habido anunciado hasta el momento cambios en el mapa. Y bueno, la expansión fue retrasada en julio del año pasado. Así que seguimos esperando. Nos tienen que detallar los cambios al catolicismo, creo que es lo que se nos anunció en el último diario de desarrollo, si no me equivoco. No, no, no dijeron. Pensaba que el siguiente diario de desarrollo iba a ser sobre el catolicismo, pero parece que al final no es así. Y luego, sobre todo, lo que a mí me hypea profundamente son la cantidad de cambios de calidad de vida que han sido anunciados hasta el momento. Que es lo que yo creo que más ganas tenemos todo el mundo, porque al final se aplican a cualquier partida con la que estamos jugando. Y son bienvenidos porque te facilitan mucho la experiencia de juego. Te reducen clics, te permiten observar información de forma mucho más, perdona, de forma mucho más sencilla y asequible. Lo cual es realmente potente, ¿no? Así que nada más, chicos. Espero que os haya resultado de interés este vídeo. Un poco de recopilación, así hago la pluma, como digo. El lunes volveremos con diarios de desarrollo de Imperator Rome, que por fin nos van a empezar a hablar ya del siguiente DLC, si no me equivoco. Y bueno, seguimos siendo hype por los contenidos de Crusader Kings 3, de Europa en el Series 4. Pero bueno, yo creo que os vendrá bien este vídeo para ponernos un poco al día, porque son muchos diarios de desarrollo, como digo. Y así, la semana que viene, aparte del martes, todos estaremos un poco en la misma hoja que se suele decir en la misma página de este libro que estamos leyendo juntos, de Europa en el Series 4. Nada más, pues ya aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.